Música Mientras bailabas y rías, mi corazón dañabas más Mientras la música seguía, tú no parabas de bailar Mientras que la noche crecía, mi corazón dañabas más Para ti ya no existía, ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi pobre corazón Ignoraste mis lágrimas amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailé hasta el ritmo de cualquier canción Solo te veo yo Solo te veo yo Y mi dolor Música Los de Aquino Este es algo de la organización Misteriosos de la Cumbia Música En Brooklyn Nueva York Música Música El dolor que llevo en el alma, lo cubro con mi disfraz Un disfraz Un disfraz de gente moderna, que no sabe lo que es el ar Pero aunque piense la antigua, me duele verte bailar Pero lo que más me duele es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón No quiso dártelo mi corazón Mi pobre corazón Ignoraste mis lágrimas amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailé hasta el ritmo de cualquier canción Solo te veo yo Solo te veo yo Y mi dolor Ignoraste mis lágrimas amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón No quiso dártelo mi corazón Mi pobre corazón Ignoraste mis lágrimas amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Bailé hasta el ritmo de cualquier canción Solo te veo yo Solo te veo yo Solo te veo yo Y mi dolor Dormí